Hola amigos de soymotero.net, soy Óscar Pena y estoy ahora mismo en la presentación nacional del nuevo Simmax Sim 400, un scooter que se ha renovado por completo y que cuenta con una serie de ventajas con respecto a su predecesor realmente interesantes. A nivel de estético ha cambiado completamente, todos los plásticos son nuevos, incorpora además tecnología full led tanto en el grupo óptico delantero como en el trasero. La capacidad de carga se ha visto considerablemente aumentada, bajo el asiento caben dos cascos integrales perfectamente, luego tiene dos guanteras súper profundas en la que caben muchas cosas. Otra cosa también bastante interesante que lleva es la llave inteligente que te la llevas encima y bueno pues no puedes arrancarlo ni llevarte el scooter sin la llave puesta. Los espejos retrovisores retráctiles a la hora de pasar en zona circular en zona urbana para para evitar los coches, el de los coches también está muy bien y bueno a nivel urbano está muy bien porque además la moto se ha visto reducida en 4 centímetros que es bastante con el nuevo chasis y se consigue y se nota bastante más manejable en parado y entre el tráfico. En carretera abierta es una moto muy estable, muy noble, neutra, las suspensiones trabajan bastante bien, los hidráulicos delanteros soportan bien frenadas fuertes, detrás es un poquito seca, es ajustable en cinco posiciones de precarga de muelle, así que es cuestión de ir buscando que cada uno el punto en el que mejor pueda circular y bueno los neumáticos maxis que lleva también tienen un buen agarre, la frenada es bastante buena, es potente, lleva pinzas radiales delante, la bomba es convencional pero bueno frena bastante bastante bien. Lleva ABS obviamente y una de las grandes novedades a nivel de seguridad es la incorporación de control de tracción que en condiciones pues normales no no es muy necesario en una moto de estas características de esta potencia pero que si viene muy bien en casos más delicados pues sobre mojado al pasar sobre pasos de cebra húmedos etcétera pues te pueden evitar un susto en un momento dado y además no es nada intrusivo o sea que realmente no lo notas el ángulo de inclinación cuando cuando vas en carretera rodando a buen ritmo que también te permite hacerlo porque es un scooter como os digo bastante ágil y noble ese está bien aunque yo le daría un poquito más de margen para no rozar demasiado el caballete el caballete central roja si quieres ir un poquito rápido igual más de la cuenta pero bueno son detalles menores en cuanto al motor ese euro 5 que antes no lo era se declara al 2% más de potencia y lo más importante es que sin declara un 30% menos de consumo que el modelo anterior eso habrá que comprobarlo cuando tengamos la unidad de pruebas en la redacción y podamos estar con él más tiempo y ver si realmente tiene un consumo tan contenido como se anuncia que es realmente muy interesante la doble posición de la pantalla ofrece una buena protección aerodinámica sobre todo en mi caso que no soy muy alto de unos 70 en la posición alta no me genera rebufos a alta velocidad y en la baja me permite ir viendo perfectamente por encima cuando vas en una zona virada el espacio para las piernas también está bastante logrado es suficiente sea salto o bajo ahí hay de sobra y bueno hay una buena protección no es máxima no es de gran turismo pero la zona de las piernas queda relativamente bien protegida el aspecto quizá más digamos mejorable para mi gusto es el cuadro de instrumentos que es bastante sencillo estéticamente visualmente se lee muy bien se ven muy bien los dígitos y demás pero es de diseño muy sencillito y luego la información que contiene tampoco es demasiado amplia carece de ordenador de a bordo o sea que no por ejemplo no sabes la distancia que te queda con la gasolina que tienes disponible sólo tiene los trip habituales eso sí tiene un indicador de gasolina con un por nivel por rayitas lo cual es está bien es imprescindible y bueno pero vamos que el punto más más flojito para mi gusto sería ese también es verdad que si ha desarrollado un producto que quiere tener la mejor relación calidad precio del mercado en el segmento de media cilindrada de los 400 centímetros cúbicos y por algún ladito pues tenían que ir ajustando el presupuesto por lo demás un scooter muy completo y realmente válido no sólo en ciudad sino también cuando sales a carretera abierta y entre curvas y sin más solamente deciros que nos sigáis en nuestro canal de youtube y por supuesto en la página web soy motero punto net nos vemos en la próxima prueba y